Malpica amaneció hoy conmocionada por la muerte de dos de sus vecinos. José Enrique Carril y Santiago Manuel Varela eran dos marineros con años de experiencia conocidos por todos. Malpica está de luto. Hay una tristeza enorme en el pueblo. Podía pasar a cualquier familia de un marinero. Es muy triste recordar todo. Su embarcación, el nuevo luz, salió de noche a la faena de cerco. Minutos antes de las 7 de la mañana, la radiobaliza emitió la alerta de naufragio. Media hora después, los cuerpos de los tripulantes fallecidos fueron rescatados por el pesquero Martín Daniel. El armador de este barco cree que el rescate podía haber sido más rápido. La radiobaliza no dio la localización exacta de los náufragos. Si la situación fuera correcta la primera vez, ahora hubiéramos adelantado media hora. Igual se hubieran cogido vivos. La guardamar Concepción Arenal y dos pesqueros más consiguieron rescatar con vida a los otros cuatro tripulantes. Se da la circunstancia de que el armador del barco naufragado, Marcos Alfeirán, es miembro de una familia ya tocada por la tragedia. Su padre y su hermano fallecieron hace 20 años en otro conocido hundimiento, el de Ostonechos. Hombre, toda la vida a la mar, toda la vida. Yo creo que tenía dos años y ya iba a la mar. El padre tenía un barco también, el padre del chaval, y también le pasó eso, se naufragó y se murieron todos. Una familia que se ha sufrido esto mismo, este mismo tipo de desgraza, y entonces pues con mucha tristeza. Los nueve marineros que iban a bordo entonces perdieron la vida. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.